El estandarte de hierro bien alto, seguid así. Ya me ha llevado tres aquí en su repado, imagínate. ¿Tú crees que necesito algo de ayuda? No, me estoy cogiendo la yo solito aquí. ¿Quien cojan B? Cojan B, cojan B para trancarlo. A la primera. Yo le hice un lío aquí atrás de este cazador, el mejor jugo. Muñeco loco para jugar. Con esa éxtasis. Es suficiente, pronto habrá otra caza. Dale, que desacato loco. Dos zonas son tuyas. Sí, la verdad. El segundo lanzacohetes más duro donde tenía uno, después del Galaxon. No, 6 tira, tira 6 mayor, eh. Sí, eh. Yo tengo video probado por ahí, matando bichitos. Así que se juega Osir y Volley haciendo pincho. Tiene espectaca. Sigue así. Voy con la super, voy con la super. Voy a cojan gol de. Me di cuenta que se me puso el epino a 10.000 cuando te dejas super. No, yo tengo carga de luz y cuando un compañero se prende cerca de mí, cojo carga de luz automáticamente. Tú supiste que yo ando preparado con tu tope el mayor. Ya. Esta partida la voy a subir. Buenísima partida hice yo. No es que haya matado mucho, pero creo que morí una sola vez. La voy a subir. Muy buena partida, loco. Hay que abusar demasiado con esa gente. Míralo ahí, lleva una sola vez morir. 14-14. La voy a subir.